Un basurero a cielo abierto, así califican los habitantes de la ciudad de Maracaibo la situación que se vive con el tema de recolección de desechos sólidos. Y es que desde avenidas principales hasta zonas residenciales, las montañas de basura predominan en el paisaje. La alcaldía de Maracaibo inició el año con un operativo especial de limpieza. Tenemos hoy 120 ambientalistas, tenemos 14 compactadores, un operativo especial de maquinaria y así comenzar las operaciones este año 2023. Pero esto resulta insuficiente y los esfuerzos se vuelven sal y agua cuando la recolección no se cumple de forma semanal. Maracaibo tampoco cuenta con suficientes unidades, teniendo un déficit de más de 40% de camiones y recolectores. A esto se le suma el colapso del relleno sanitario desde el año 2017. Y la nula cultura de reciclaje, todo un caldo cultivo que se traduce en una ciudad envuelta en una crisis sanitaria. Hace tiempo uno pasa el camión de la basura, esto huele horrible, se inunda ya las cloacas, por lo menos aquí no se puede ni caminar, no se puede, es horrible. Es un desastre literalmente, no se puede parar ni aquí en la parada porque se lo comen vivo las moscas. En el 2021 y como principal promesa de su campaña electoral, el actual alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, prometió librar a Maracaibo de la basura. En sus primeros meses de gestión parecía encaminarse en el propósito, pero con un presupuesto deficitario y escasa planificación, la promesa aún es una deuda sin saldar. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.